Mi querido Ángel, y hablando de los que no salimos a asomar la cabeza, fíjate que no sabes quién salió a asomar por fin la cabeza y a poner por ahí algo en sus historias, pues nada más y nada menos que a Anuel, así es, publicó algo como una historia, algo así como referente de cómo te cambia la vida en un minuto, pero ¿qué te parece si lo vamos y lo leemos para que veas bien de lo que se trata? Mira, ahí está, a ver si los voy a leer por aquí, dice, me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas fue, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo, es lo único que me importa. Hashtag dice rompecorazones, dice, iba a salir en dos semanas, pero ya no, por supuesto, hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sea que va a pasar conmigo, perdón por quedarles mal a mis fanáticos, con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, ay Dios mío, sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado de HP. Ay Anuelito, te falta escribir mejor, porque no te puedo leer bien, pero bueno, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora, pues toca esperar. Los amo, manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron. Bueno, pues mira mi querido Manuelito, voy a ser breve con mi comentario. Se rumoran muchas cosas respecto, si pueden poner la fotografía de él donde estaba en la camilla del hospital, por favor. Ahí podemos ver a un Anuel tan vulnerable, tan ser humano, tan que nadie somos nadie en este mundo, mi querido Manuel. Manuel, y ellos se creen intocables, se creen invencibles, se creen inestructibles con sus cadenas, con sus millones, con sus aviones, todo lo que le hizo a Yailin, las veces que se ha peleado, todo lo que este tipo se cree, cómo trata la prensa, cómo vive lleno de arrogancia y de avaricia, ¿no? Y pues él ha tenido una vida llena, muy nefasta, estuvo en la cárcel, fue arrestado, porque ya sabemos por qué, salió la vida y le da una oportunidad, y él siguió siendo esa persona mala, ¿no? Y pues es triste verlo así, porque obviamente no se le desea nada malo a nadie, pero aquí la vida nos comprueba que no importa si eres rico, si eres millonario, si tienes todas las cadenas y todos los llamantes del mundo, cuando la vida te va a dar una lección, te la va a dar, y parece que dicen que si no lo hubiesen operado rápido, como lo operaron, parece que ya fuera historia, Anuel, mi querido Manuel. Bueno, mi querido Ángel, por eso uno siempre tiene que tratar de ser, no somos perfectos y nunca vamos a lograr ser perfectos, porque obviamente somos seres humanos y parte de la naturaleza del ser humano, pues obviamente es eso, ¿no? Cometer errores. Pero yo creo que Anuel hasta cierto punto ha andado por la vida, mira, por ejemplo, las cosas que ha hecho, lo que le hizo a Karol G, luego después todo el chalala chalala que se fue con la Yailin, y después pues dejó a la Yailin con todo y chamaca, y toda la cosa, ¿no? Yo espero, la verdad, yo no le deseo nada malo, mi querido Ángel, pero sí espero que él pueda tener un cambio en su persona, ¿me entiendes? Que aprenda a ser una persona y llevarse las cosas más tranquilas, no andar con tanto ajetreo y luego aparte pues haciendo las cosas que hace, porque pues por ahí también era medio diablo, medio chamuco también, todo mundo lo conocemos pues por eso más que nada, Entonces, pues que esto le sirva como un aprendizaje, un aprendizaje, y espero que sí entienda. A mí me gusta realmente como para que pase un año y otra vez ande el tingo al tango, la verdad. Hay cosas que nunca cambian, mi querido Ángel y Anuel, no sé por qué, pero se me figura que es una persona que yo siento que no va a tocar fondo tan fácilmente, siento como que todavía va a andar por ahí, pero digo, lamentable, ¿verdad? Pero pues ojalá, ojalá después de esto que acaba de pasar, te repito, no se lo deseo a nadie, ojalá toque fondo para ser una mejor persona. Claro, y se rumora muchas cosas, se habla de que quizás fue un ya sabemos qué, parece que lo están disfrazando de una manera. Yo no sé, mi querido Manuel, pero ese tipo de cantantes llevan una vida tan nefasta, tan vacía, tan llena, una vida sin escrúpulos, la verdad, como lo tienen todo, ¿no? Como tú dices, y ojalá estuviera un año, pues para que es lo único que te puede como poner en paz, como por ejemplo ayer yo casi no miro Netflix, casi no miro series, pero como me sentía tan mal, pues me puse a ver series, y es como el momento como que la vida te dice, ¿sabes qué? Estás muy acelerado, andas muy ajetrado, andas muy acá, cálmate, tienes que reposar, tienes que calmar, te tienes que meditar, tienes que hacerte un reencuentro y así, ¿no? Y es la única manera que a Noel alguien lo puede detener, un problema de salud o una operación a la que fue sometido, porque acuérdate que ellos se creen la última Coca-Cola del desierto. Ah, sí, totalmente, ¿no? Y se ha visto en sus actitudes, se ha visto en sus actitudes, ¿no? La prepotencia y todo ese tipo de cosas, a mí en lo personal, la mayoría de estos cantantes, o sea, que tienen este tipo de género, ¿no? Como reggaetón y ese tipo de cosas, no me gustan, no me gustan porque se les sube la soberbia, mira, como el Yandel o el buisino o Yandel, no sé qué, y luego que el otro, ay, no recuerdo el otro, que luego se pelean entre ellos, ¿no? El Tekashi, el Tekashi, no sé qué, que ya ves que le pusieron unas cachetadas guajoloteras en unos baños y le dieron una rastrada. ¿Por qué crees tú que ha de haber sido? Pues precisamente porque yo siento que ellos se sienten como con mucho poder, ¿me entiendes? Mucho poder, que son muy influyentes, que todo el mundo se va a caer a sus pies y los va a adorar, y pues claro que no. Ahí está una foto de él, ándale, Don Omar, dicen por aquí Don Omar, exacto, como Don Omar también, como el, pues tú sabes, un montoncito que anda por ahí de reggaetoneros que se sienten en la última Coca-Cola del desierto. ¿Y todo para qué? Para ver una imagen donde obviamente se ve, mira, hecho una filtrafa, ¿verdad? Un ser humano cualquiera, como todos nosotros, que corre la sangre roja por nuestras venas. Entonces, ahí está la prueba de que es un humano más, es un mortal más, mi querido Ángel, un mortal más. Ojalá que de eso aprenda definitivamente. Así es. Él y todos, nosotros también. Nosotros también, que retúmben los tambores. Vamos, pueblo, que suba la energía en este día lunes, que no afecte, que estoy enfermo de la garganta, todo Manuelito la está dando todo, está poniendo la carne, la chichi, todo en el escenario.